El lunes 8 de mayo en el auditorio de nuestra universidad se realizó el taller para la prevención de noviazgos peligrosos. Esta actividad fue organizada por el Centro de Política y Territorio, la Subsecretaría de Cultura y Educación de Florencio Varela, la red GFLOVA, ATUNAJ y el Centro de Estudiantes SEUNAJ. Nosotros venimos haciendo este taller, que es el taller para la prevención de noviazgos violentos, hace tres años en todas las escuelas del distrito. Precisamente es de prevención, hablamos con los chicos sobre la temática de violencia de género, tratamos de sensibilizarlos de alguna manera con cosas cotidianas, con frases cotidianas para que ellos visibilicen si hay violencia o no. Yo comienzo la charla con frases así muy cotidianas, muy familiares a nosotros, a cada uno de nosotros nos puede haber pasado, como por ejemplo, si no tenés nada que ocultar, mostrame tu celular. Y bueno, a partir de ahí, cómo surgen después este tema de querer controlar al otro y la desconfianza, ¿no? La verdad, mucha gente vino, mucha participación, muchas preguntas. Gracias a Dios me acompañaron personas profesionales que tienen que ver con la temática, como Nora de GFLOVA, la comisaria de la Comisaría de la Mujer y la Familia, la licenciada Noelia Pino, que es la directora de género, de desarrollo social. Así que bueno, entre todos armar un buen equipo como para poder contestar. Hoy trabajamos con la municipalidad de Florencio Varela, desde el Centro de Política y Territorio, se organizó junto con otras organizaciones de la universidad, como el Centro de Estudiantes, el Atunaj, el Sindicato de No Docentes, y la red GFLOVA, de género Florencio Varela. Esta primera charla sobre noviazgos peligrosos, que es muy importante porque nosotros tenemos en la comunidad universitaria un montón de jóvenes que quizás están pasando por esta situación y la tienen tan naturalizada que no la sensibilizan. Creo que hoy sirvió para eso, para empezar a sensibilizar aquellas conductas que no responden a parámetros saludables de relación amorosa. Teníamos mucha gente que preguntó, varones y mujeres que se preguntaban y repreguntaban acerca de algunas propias conductas, y esto visibiliza, digo, nos deja ver que realmente el tema es necesario trabajarlo, y eso da pie a que, bueno, el 15 de junio nosotros demos nuevamente la charla de noviazgos peligrosos. ¡Gracias!